El cardenal Ratzinger se acaba de convertir en Benedicto XVI. Es 2005 y sobre la silla de Pedro arrecia la tormenta. Decenas de casos de abusos sexuales llevan meses siendo portada en diarios de todo el mundo. Cada vez más víctimas se atreven a denunciar en público. Un clavor popular exige que la iglesia acabe con su política de encubrimiento hacia los sacerdotes pederastas. Hemos de recordar, en primer lugar, que Ratzinger era la mano derecha de Juan Pablo II. Los escándalos a él no le pueden sorprender. Los empieza a atajar por la dimensión que el programa adquiere y adopta ciertas medidas. Ratzinger sabe que ya no vale con lavar los trapos sucios en casa. Hacen falta, para empezar, gestos. Uno de ellos, expulsar, por fin, a Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo. Joseph Ratzinger, que era prefecto de doctrina de la fe antes de ser papa, se encerró durante cinco años, todas las noches, en su despacho, para estudiar todos los dosieres de Marcial Maciel. Una de las primeras actuaciones de ya Benedicto XVI, una vez nombrado papa, fue la de suspender a Marcial Maciel e iniciar una investigación muy dura sobre los abusos sexuales en la legión de Cristo. Eso sí, Ratzinger se olvida de denunciar a Marcial Maciel ante la justicia ordinaria. Tampoco lo sienta en el banquillo canónico. El Vaticano le muestra la comprensión de la Iglesia. El Vaticano comprende a un pederasta. España también. Martínez Camino fue la cara de la conferencia episcopal española durante diez años, la mayoría durante el papado de Benedicto XVI. Ante los abusos de sacerdotes a menores, él también se mostró comprensible. Es comprensible que suceda de vez en alguna vez. Todos somos pecadores y débiles. Así que para la Iglesia en España, lo que sufrió Santiago fue comprensible. Con 14 años estaba internado en un colegio religioso de Madrid y uno de los curas le obligó a mantener relaciones sexuales. Además, tardó más de 50 años en asumir los abusos y atreverse a denunciarlos. Tenías que haberme lo contado antes, no ahora. Cuando estaba en la cama, llegaba el cura, se ponía de rodilla delante del lateral de la cama y metía la mano contra las sábanas y empezaba a tocarme. Yo me hacía el dormido porque tenía mucho miedo entonces por aquella época al clero y más, si yo decía algo, podía ser expulsado del colegio porque el director no se lo creería. El periodista Jesús Dubá recibió hace un mes la medalla al mérito policial. Se la dieron, entre otras cosas, por contar durante años los casos de abusos a menores en la Iglesia Española. Muchos de ellos denunciados durante el papado de Benedicto XVI. Se trataba de niñas que estaban haciendo la catequesis de 8, 9, 10 años. A veces a nosotros nos resultaba incomprensible que eso pudiera ocurrir. Dubá ha podido documentar decenas de historias de abusos en nuestro país. Curas del pueblo habían estado abusando durante años y años y años de niños y niñas del pueblo en la catequesis. Cuando hablabas con la jerarquía eclesiástica, con el responsable de esos curas en su diócesis, la respuesta siempre me dejaba helado. Era de una tibieza tremenda y siempre diciendo que los periodistas exagerábamos. Yo creo que la Iglesia Española todavía no ha reaccionado como tenía que haber reaccionado. Tres ejemplos que refrendan esa idea. Para el cardenal Cañizares la pederastia no es nada en comparación con el aborto. 40 millones de seres humanos destruidos a través del ejercicio de la medicina, cuando la medicina está para curar. No es comparable lo que haya podido ocurrir en Irlanda en unos cuantos colegios. Segundo ejemplo, la estrategia del obispo de Ciudad Real, el desprecio. Cuando le preguntan por los casos, como quien oye llover. Sobre este primer caso que hemos conocido de pedofilia en el ámbito de la Iglesia en España, ¿cuál es su valoración? En esta semana se ha conocido que ha subido el paro, ¿verdad? Y aún queda una tercera vía para despreciar a las víctimas. Para el obispo de Tenerife la culpa es de los menores que provocan a los curas. Puede haber menores que sigan por cien años. Y de hecho los hay. Algunos incluso están ya tan embebidos de la sociedad y del ambiente, y de los entornos, incluso escolares en los que viven, que sí que los están de acuerdo. Hay chicos, chicas, adolescentes de 12, 17, 14 años, son perfectamente menores que sí están de acuerdo. Y además, ese acto incluso te provoca. Es increíble que a la víctima un niño inocente se le pueda hacer culpable y decirlo públicamente. Si eso no es complicidad y eso no es implicación directa y enaltecimiento de la pederastía. O sea, es todo. Y no pasa nada. Hacen sus declaraciones y ya está. Siguen ejerciendo sus cargos. En la época de Benedicto XVI, la actitud de la Iglesia española hacia los abusos fue aún más arcaica que la del Vaticano. Ratzinger al menos sí hace examen de conciencia tras el escándalo de Irlanda de 2009. Y tras el de los 200 menores sordomudos de Milwaukee. La política vaticana hacia los abusos durante el pontificado de Benedicto XVI queda resumida muy bien en esta homilía del propio Papa en la Semana Santa de 2010. Algunos hubiéramos deseado que se hubiera ido mucho más fuerte, mucho más firme. Pero sin embargo, él ya decretó la tolerancia cero. Hablamos ahora mucho de la revolución de Francisco, pero en ese tema la gran revolución la hizo Benedicto XVI, que fue el que estableció protocolos, es que estableció comisiones, el que ha supuesto el gran baluarte en contra de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Ratzinger actúa todavía con mucha tibia.